El comisionado de Seguridad Pública, José Sánchez Aldierna, afirmó que continúan los 300 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública recorriendo la zona para dar respuesta al tema de seguridad y para que la Fiscalía haga su trabajo en dar prontos resultados de las investigaciones a la sociedad, pues reconoció que es imposible mantener permanentemente a la corporación en las calles. Mientras nosotros estemos y estamos haciendo bien nuestro trabajo, bueno, pues vamos a inhibir esos efectos. Es muy difícil mantenerlo permanentemente, ¿no? Entonces lo que tenemos nosotros es ganar tiempo para que la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fiscalía, hagan su trabajo y puedan llevar la investigación a Feliz Talmud. De ser que por ahí vaya el asunto de que se requiera que la investigación que les corresponde hacer a ellos deba ser más efectiva. Señaló que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se han estado presentando a los presuntos responsables de los hechos violentos, sin embargo, comentó que es la Fiscalía quien le corresponde determinar si existen vinculaciones con los hechos dolosos registrados en la región, por lo que señaló que la Comisión de Seguridad sí está cumpliendo con las tareas de combatir a la delincuencia. Mira, ahorita no te puedo hablar de resultados como tal, tenemos apenas 15 días, pero si ustedes checan lo que son las incidencias, las ejecuciones que estábamos teniendo a lo que tenemos ahorita, pues ya bajaron. Les decía yo que en los últimos dos días, si no me equivoco, ha habido dos ejecuciones, nada más. Cuando hace 15 días traíamos de cuatro a seis ejecuciones. Entonces, pues ese es el trabajo que venimos realizando. Dijo que su visita de nueva cuenta a esta ciudad es para darle continuidad a los operativos que se están realizando en los distintos puntos de la ciudad y para evaluar los resultados de estas operaciones que tienen como prioridad disminuir la ola de violencia que se registra en este punto del estado y también explicó que se busca tener un índice delictivo controlado. Pues precisamente a darle continuidad y a la coordinación de este operativo porque no lo podemos dejar solo andando, sino que tenemos que venir a darle celeridad, a ver si es necesario hacer ajustes, a ver cómo está trabajando, a ver a la gente que anda con nosotros y ver también atender sus necesidades porque es importante. La meta, pues, tener un índice delictivo controlado, bien controlado. Entonces, pues hasta que eso no se alcance, nosotros seguiremos trabajando. En el tema de la profesionalización de policías municipales, resaltó Sánchez Aldierna que es un problema que presenta no solo Tuxtepec, sino que varios municipios en el estado y manifestó que esto se debe a la falta de quórum, así también por la falta de capacidad para que los aspirantes puedan obtener su examen de control y confianza. Aunque no es mi área directamente, es parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de Profesionalización, ahí están en la mejor disposición de abrir los cursos que sean necesarios para certificar policías municipales. En cuanto se junten los grupos que sean necesarios, pues se van a abrir los cursos. Ahí el problema con el resto de los municipios, no nada más con Tuxtepec, es la falta de quórum para poder postulantes a ser policías. O bien hay suficientes, pero no cubren requisitos, o no pasan sus exámenes de control y confianza. Y todo eso va disminuyendo, pues esa es la problemática que existe. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.